Gracias a las personas que se han solidarizado con esta causa, a pesar de la situación que estamos todos viviendo. Los afectados por la tormenta Isaías de Atomayor del Rey les dan las gracias a Flavio Acuña y el Club Rotario Punta Cana. Camas, muebles, sillones, almohadas, gabinetes, colchones, dos sofás, bencina, funda de ropa, comida y ya tenemos todas fundas de comida también. Así que bueno, todo para Atomayor, pura vida.